Altar Vallenato TV Tú que estás presente déjame decirte Que Jesús no quiere que tú vivas triste No sigas viviendo esclavo del dolor Yo no sé cuántas noches has llorado en tu habitación Desesperado, desesperado por hallar solución Al problema que está atormentando a tu pobre corazón Corre, ven, que abierto hay unos brazos rebosando de amor Amigo, ¿no crees que ya está bueno de seguir llorando? Amigo, Jesús está a la puerta, Dios te está llamando Amigo, ¿no crees que ya está bueno de seguir llorando? Amigo, amigo, Jesús está a la puerta, Dios te está llamando No hay problema que en Dios no se venza No hay enfermedad que lo resista El mar en mudece en su presencia Que estás esperando, date prisa Y en los momentos de tu tristeza Y en los momentos de tu tristeza Has pensado en quitar de la vida Yo te tengo una mejor propuesta Y ahora te presento la salida Y es Jesús el que tiene la salida Y es Jesús el que tiene la salida Y es Jesús el que tiene la salida Porque solamente en Jesucristo de Nazaret Hay salvación y vida eterna Porque el Señor ha dicho Venid a mí Todos los que estéis cargados Y trabajados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Y es Jesús el que tiene la salida Yo no sé cuántas noches has llorado En tu habitación Desesperado, desesperado Por hallar solución Al problema que está atormentando A tu pobre corazón Corre, ven, que abierto hay unos brazos Rebozando de amor Amigo Amigo No crees que ya está bueno De seguir llorando Amigo Jesús hasta la puerta Dios te está llamando Ay, mi amigo No crees que ya está bueno De seguir llorando Amigo 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 Jesús hasta la puerta Dios te está llamando No hay problema Que en Dios no se venza No hay enfermedad Que lo resista El mar enmudece en su presencia Que estás esperando Date prisa Si en los momentos de tu tristeza Has pensado en quitarte la vida Yo te tengo una mejor propuesta Y ahora te presento la salida Y es Jesús Jesús El que tiene la salida Y es Jesús El que tiene la salida Y es Jesús El que tiene la salida Mi hermano Y es Jesús Él te dará Nueva vida Andar ballena Me ve Salgo ciento cincuenta Lo dice tu palabra Y todo lo que respire Alame al Rey de Gloria Y todas las naciones Cantemos al Rey de Reyes Cantaremos juntos un alabanza Y proclamar Al mundo que Cristo viene Cantaremos juntos un alabanza Y proclamar Al mundo que Cristo viene Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Señor Tú eres digno Tú eres grande Aleluya Gloria a Dios Aleluya Mi Señor Tú eres digno Tú eres grande Toda la gloria y todo el honor es pa' mi Cristo Esposo de la desesperación tú me sacaste sí Por eso quiero cantarte Jesús un canto nuevo Y en este canto decirte Señor que tú eres grande Aleluya, oh mi Dios, aleluya mi Señor Tú eres hijo y tú eres grande Toda la gloria y todo el honor es pa' mi Cristo Esposo de la desesperación tú me sacaste sí Por eso quiero cantarte Jesús un canto nuevo Y en este canto decirte Señor que tú eres grande Aleluya, oh mi Dios, aleluya mi Señor Tú eres hijo y tú eres grande Aleluya, oh mi Dios, aleluya mi Señor Tú eres hijo y tú eres grande Aleluya, oh mi Señor, aleluya, gloria a Dios Tú eres hijo y tú eres grande Quiero olvidar el recuerdo De aquel pasado marcado Quiero olvidar la tristeza Que el mundo malo me ha dado Quiero olvidar la tristeza Que el mundo malo me ha dado Señor yo quiero ver, quiero ver tu gloria Hoy quiero vivir una vida nueva en ti Señor Yo solo quiero sentir tu presencia en mi vida Quiero llenarme de ti Ya sin poderte adorar Llenarme Señor Quiero sentir tu presencia Llenarme de ti Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Llenarme Señor Quiero sentir tu presencia Llenarme de ti Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Gracias Señor Jesucristo Porque le diste sentido a mi vivir No me encontraba perdido Desesperado y angustiado Llegaste a mi vida Y le diste salvación Mi alma te adora Señor Jesús Altar ballena Vive Ahora que soy libertado De las cadenas de las cadenas del pecado Quiero decirle a la gente Que Jesús me ha salvado Quiero gritarle a la gente Que Jesús me ha salvado Señor yo quiero ir Y anunciar tu gloria Hoy quiero declarar Que solo en ti Hay plena libertad Yo solo quiero sentir Tu presencia en mi vida Quiero llenar Quiero llenarme de ti Y así poderte adorar Lléname Señor Quiero sentir tu presencia Lléname Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Lléname Señor Quiero sentir tu presencia Lléname Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Lléname Señor Quiero sentir tu presencia Lléname Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Lléname Señor Lléname Señor Quiero sentir tu presencia Lléname Que tu Espíritu Santo llegue a mí De olvidar todas mis penas Para Roberto Mi amor de bondad Porque tu amor me vino a salvar Mi corazón a ti te lo entregué Y mi dolor Atrás de mi dolor Atrás de mi dolor Atrás de mi dolor Y yo te invito mi amigo A creer en Jesucristo Él te perdona Él te perdona y te da fuerzas Te brinda la salvación Él te perdona y te da fuerzas Te brinda la salvación Tanto tiempo que tuve sin ti Que en mi vida no pude sentir Ese gozo que yo siento en mi Ese gozo que yo siento en mi Que mi alma no puede vivir Y tanto tiempo que tuve sin ti En mi vida no pude sentir Ese gozo que yo siento en mi Ese gozo que yo siento en mi Mi alma está llena de felicidad Con este canto yo quiero expresar Lo que en el mundo un día patiqué Jamás yo quiero volver otra vez Jamás yo quiero volver otra vez Y yo te invito mi amigo A creer en Jesucristo El Señor te perdona y te da fuerzas Y te brinda la salvación El Señor te perdona y te da fuerzas Y te brinda la salvación Y tanto tiempo que tuve sin ti Que en mi vida no pude sentir Este gozo que yo siento en mi Mi alma no puede vivir Y tanto tiempo que tuve sin ti Que en mi vida no pude sentir Este gozo que yo siento en mi Y mi alma no puede vivir Y tanto tiempo que yo siento en mi Y tanto tiempo que tuve sin ti Porstop้ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cristo te exalto, Cristo te adoro. Porque tú eres mi Señor y solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame Señor con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame Señor. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Porque el Señor es cielo y ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, gracias, gracias Señor. Recibe la gloria. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. También te EX danno, como te amo mientras eres nadie. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te amo, bl, bl. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Como el ciervo, brama por las corrientes de las aguas Así clama, oh Dios, el alma mía por ti Mi alma tiene sed, sed Como el ciervo, busca por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Día y noche yo tengo sed en ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dale más, más de tu amor Yo tengo sed, solo de ti Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Hay que sentir en mi vida tu presencia Quiero decir, que tú eres lo mejor, llegaste a mí Como un gran rayo de luz, que iluminaba mi vida Y todo mi interior, yo no sabía Lo que me estaba pasando, lo que me estaba mostrando Era tu gloria, Señor Pues tú eres mi Señor, el único Salvador El que mi vida cambió, mis pecados perdonó Pues tú eres mi Señor, el único Salvador El que mi vida cambió, mis pecados perdonó Ay, la, la, la Ay, la, la, la Música Desde aquel día, en que llegaste a mi vida Pude sentir mi Señor, el cual me estaba cambiando Hoy vio todo diferente Y hasta quisiera gritar Y decirle a todo el mundo Que eres amor y verdad Pues tú eres mi Señor, el único Salvador El que mi vida cambió, mis pecados perdonó Pues tú eres mi Señor, el único Salvador El que mi vida cambió, mis pecados perdonó Música Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Música Escucho tu voz desde la mañana Ha llegado a mi presencia, tu clamor Dices que no tienes fuerzas Desfalleces lentamente y estás lleno de aflicción También te he escuchado en la madrugada Mas yo soy tu Dios que te da salvación Yo soy el que te sustenta No temas ni desmayes Siempre cerca de ti estoy Porque yo he puesto mis ojos en ti Yo soy tu esperanza Que está junto a ti Porque yo he puesto mis ojos en ti A mis ángeles mando Y diez mil a tu diestras Y diez mil a tu diestras El abrigo del altísimo Orará bajo la sombra del omnipotente El que habita el abrigo del altísimo Orará bajo la sombra del omnipotente Confía en mí Confía en mí Confía en mí Y estas cosas Os he hablado Para que en mí Te engañas En el mundo Tendré esa visión Pero confía Yo he vencido al mundo Ven Amigo Porque soy humilde Y manso de corazón Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi cara Postrando tu rostro Mi nombre en voz Desde el cielo Desde el cielo he recibido Tu clamor Solo porque me has creído Tú recibirás lo que pidas En oración Porque yo he puesto Mis ojos en ti Yo soy tu esperanza Que está junto a ti Porque yo he puesto Mis ojos en ti A mis ángeles mando Acerca de ti Caerán a tu lado Y diez mil A tu diestra Y más a ti No llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa Que daré El que habita El abrigo Del altísimo Orará Bajo la sombra Del omnipotente Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí He aquí Yo vengo pronto Dice el Señor Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Estén preparado Estén preparados Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada Que ha pasado Se preguntan Que ha pasado En el mundo Una joven Va gritando Mamá Mamá Si mi esposo Va buscando Su familia Su familia Uuuu 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 Pero escuche A lo lejos Alguien grita ¡Cristo vino! Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y a su pueblo Se llegó Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya no hay salida Ya no hay salida Es la gran Tribulación Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya no hay salida Ya no hay salida Es la gran Tribulación Música 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 Se oye un grito, un lamento, un doyoso Mucha gente está al armar, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita Cristo vino, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y a su pueblo él se llevó Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya no hay salida Ya no hay salida Es la gran tribulación Música 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 Papito, papito, ¿por qué no puedes verme? Música Hoy te vengo a contar Una historia real Un testimonio de vida Y yo anduve en el mar Queriendo sanar Todas mis heridas Era un hombre sin fe Sin Dios y sin ley Un barco a la deriva Todo este tiempo dejé El consejo del bien Que me dio mi familia Y a las drogas me abracé Destruyendo mi ser Sin control, sin medida Pero yo era incrédulo Y no pude mirar Que Dios a mí me amaba Y me amaba en verdad Con gritos suplicantes Fue al padre de amor Que ve mal a su hijo Y le causa dolor Un día lo buscaba Y después ya no más El mundo me atrapaba Y pensaba en jugar Pero Dios no es un juego Y no pude burlar Aquel que dio a su hijo Por mi libertad Y las consecuencias Las viví Por andar en mi maldad Una mañanita desperté Envuelto en la oscuridad Y rogué, lloré y le supliqué Que me diera otra oportunidad A tres días A tres días recobré mi vista Pero no entendía Y volví para atrás A tres días recobré mi vista Pero no entendía Y volví para atrás Y las consecuencias Volví a vivir Por andar en mi maldad Por andar en mi maldad Otra mañanita desperté Envuelto en la oscuridad Y cuando el doctor me volvió a ver Me dijo estas palabras Lo siento mucho No podrás volver a mirar Porque lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Rogelio Obregón ¡Ánimo mi hermano! ¡Suscríbete! 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 Dios me tuvo que pasar Por el fuego y el mar En su lección divina Pero después comprendí Que yo no era feliz Que a él le debo la vida Y su presencia busqué A su amor me abracé Y él sanó mis heridas Recuerdo un día supliqué Hazme un hombre de bien Dame una familia Y él contestó mi oración Y me entregó el corazón De mi esposa querida Y ahora estoy contento Con mi bendición Porque me pudo dar Unos hijos también Y aunque no puedo verlos Con mis ojos hoy Yo tengo fe Que pronto los voy a mirar Los médicos dijeron Que no hay solución Para mi vista Sé que así me voy a quedar Pero un milagro espero De parte de Dios Yo creo en sus promesas Y él las cumplirá Y estas consecuencias Las viví Por andar en mi maldad Pero una mañanita despertaré Envuelto en la claridad Yo le rogaré Yo le rogaré Y suplicaré Sé que Dios Me responderá Me responderá Así como el ciego Bartimeo Recobró su vista Él me responderá Así como el ciego Bartimeo Recobró su vista Él me responderá Y estas consecuencias Y estas consecuencias Las vivir Por andar en mi maldad Una mañanita despertaré Envuelto en la claridad Yo le rogaré Y suplicaré Sé que Dios me responderá Yo me alegraré Yo me alegraré Y me gozaré Porque Dios me responderá Una mañanita despertaré Envuelto en la claridad Una mañanita despertaré Sé que Dios Me responderá Sé que Dios Y esto es Esencia celestial Glorificando Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Jesucristo! Gracias te damos, oh mi grande Dios Gracias te damos porque tú eres bueno Porque mandaste a tu Hijo Jesús A morir en la cruz por causa del pecado Gracias te damos, oh mi grande Dios Gracias te damos porque tú eres bueno Porque mandaste a tu Hijo Jesús A morir en la cruz por causa del pecado Grandes son tus obras y maravillosas A ti sea la gloria, tuya es la victoria Grandes son tus obras y maravillosas A ti sea la gloria, tuya es la victoria Gloria a Cristo Oye, Fidelio Agenato En Monterrey, Nuevo León Gózate hermano Gracias te damos, oh mi grande Dios Gracias te damos porque tú eres bueno Porque mandaste a tu Hijo Jesús A morir en la cruz por causa del pecado Gracias te damos, oh mi grande Dios Gracias te damos porque tú eres bueno Porque mandaste a tu Hijo Jesús A morir en la cruz por causa del pecado Grandes son tus obras y maravillosas A ti sea la gloria, tuya es la victoria Grandes son tus obras y maravillosas A ti sea la gloria, tuya es la victoria A ti sea la gloria, tuya es la victoria Ayer que me encontraba desesperado y solo La brisa entró por mi ventana Haciéndome entender que Jesús me amaba Y empezó entre los dos una historia de amor Tan linda, tan linda Tan linda, me hizo reconocer Cuán grande es su amor Que por mi dio la vida ¡Ajá, aleluya! ¡Ajá, aleluya! ¡Ajá, aleluya! ¡Ajá, aleluya! Ayer que me encontraba desesperado y solo, la brisa entró por mi ventana haciéndome entender que Jesús me amaba y empezó entre los dos una historia de amor tan linda, me hizo reconocer cuán grande es su amor que por mi dio la vida y en sus brazos me arrullaba con su amor, mi camino con su luz se llenaba y en mi alma ya no estaba aquel dolor porque Cristo en la cruz lo llevaba y en mi alma ya no estaba aquel dolor porque Cristo en la cruz lo llevaba gracias por estar conmigo, por llenar ese vacío y por regalarme tu amor no me dejes nunca solo, quédate siempre conmigo, brindame por siempre tu calor gracias Cristo por cambiar mi corazón nueva vida, ahora disfruto yo Él me brinda de su amor y su perdón gracias Cristo por cambiar mi corazón Él me brinda de su amor y su perdón gracias Cristo por cambiar mi corazón segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron que aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Hoy que estoy a tu lado, mi vida ya ha cambiado Te digo gracias Mi vida estaba sola y llena de pecados, sin ninguna esperanza Y empezó entre los dos una historia de amor tan linda Me hizo reconocer un grande su amor que por mí dio la vida Y en sus brazos me arrullaba con su amor Mi camino con su luz se lo llenaba Y en mi alma ya no estaba aquel dolor Porque Cristo en la cruz lo llevaba Y en mi alma ya no estaba aquel dolor Porque Cristo en la cruz lo llevaba Gracias por estar conmigo, por llenar ese vacío Y por regalarme tu amor No me dejes nunca solo, quédate siempre conmigo Bríndame por siempre tu calor Gracias Cristo por cambiar mi corazón Nueva vida ahora disfruto yo Él me brinda de su amor y su perdón Gracias Cristo por cambiar mi corazón Él me brinda de su amor y su perdón Gracias Cristo por cambiar mi corazón Con una oración de fe es que mi vida cambió Le entregué mi vida entera, le di el corazón Dejé que a mi vida entrara, dejé que llevara el control Hoy es una nueva historia que contaré yo No hay lugar más alto y bello que el estar con él Al abrigo de los impotentes morares Él me hizo criatura nueva Las cosas viejas del ayer Las ha borrado de mi alma y nuevas van a ser Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te exaltaré, la gloria te daré Porque sin ti ya nada puedo hacer Porque sin ti ya nada puedo hacer Porque sin ti ya nada puedo hacer Sé que me perderé Jesucristo eres mi todo Gracias por libertarme Esperar me Me noté ¡Gracias! ¡Colombia y Monterrey! ¡Bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sé que no soy digno de tu gracia y de tu amor Pero tú has venido por aquel que se perdió El novil y menospreciado Me ha rescatado mi señor Para avergonzar a sabios grandes el creador Te alabaré, te glorificaré Te exaltaré, la gloria te daré Porque sin ti ya nada puedo hacer Porque sin ti sé que me perderé ¡Jesucristo eres mi todo! ¡Gracias a tu libertad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!